En el primer semestre del año 2023, el Observatorio de Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza a 50 mujeres nicaragüenses asesinadas, 36 en el territorio nacional y 14 en el extranjero. De los seis meses, marzo, mes de la mujer, contabilizó el mayor número de femicidios, totalizando 12 víctimas. Abril contabiliza a 10 mujeres, mayo y febrero contabilizan 8 féminas asesinadas y enero y junio 6 respectivamente. Las mujeres de 18 a 35 años son las más afectadas ya que del total de asesinadas, 25 estaban bajo ese rango etario. También las mujeres de 36 a 59 años, contabilizando 14 asesinadas. El Observatorio contabiliza a 7 féminas de los 60 años en adelante y 4 entre un año de edad hasta los 17 años. Del total de asesinadas, 18 han sido cometidos por sus parejas, 17 por desconocidos, 7 por conocidos, 4 por exparejas y 4 por familiares. La primera víctima de femicidio en Nicaragua en el año fue Esther Damaris Martínez Alaniz, de 28 años, asesinada el 5 de enero pasado, en la comarca Cuitanga Sur del municipio Chichigalpa en Chinandega, según el reporte de las autoridades policiales. Es uno de los que fue cometido por su expareja. Feministas y defensoras de derechos humanos han alertado de la pandemia silenciosa que representan los femicidios en Nicaragua, resaltando que este año podría ser más sangriento que el 2022, cuando ocurrieron 68 asesinatos ocasionados por la violencia machista. Para Noticias 12, Luisa Centeno.